Hemos comenzado una nueva etapa en la vida de nuestro país, la cual impulsa a dejar atrás enfrentamientos y divisiones. Creemos que juntos tenemos enormes posibilidades de desarrollo, que juntos tenemos que caminar hacia una Argentina con pobreza cero, una Argentina que enfrente y derrote el narcotráfico, que se ha transformado en un flagelo para nuestras familias, una Argentina que vuelva a tener un Estado al servicio de la gente, que la cuide, que la respete, como anuncié el día viernes en esta propuesta de ley para hacer una reparación histórica a nuestros jubilados que han sido estafados durante tantas décadas por el Estado argentino. Creo que hay una enorme posibilidad de progreso para todos.